Bueno, termina el Mundial de Alemania y viene la posibilidad de ir a China. Yo decido y te pido que no me mandes a China tanto tiempo. Yo no había sido adulto en México. Yo vivía toda mi vida adulta brincando de país en país y yo sentía que estaba muy saturado. Entonces yo te digo, sí estoy feliz de irme a China, pero menos tiempo. Y es cuando empieza esa corresponsabilidad el buen Furby, mi compadre Luis Alberto Martínez, y yo ya después me integro con él a falta de unos cuatro meses para los Juegos Olímpicos. Ese fue un caso diferente. Ahorita cuatro meses parece muchísimo. En ese momento para mí fue muy poco. Y ese año que pasa, yo lo ocupo en Aprender Chino, para cuando fuera que viajara, y para hacer una serie de entrevistas reflexionando en relación con los Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas lo que hicimos de Voces del Olimpo? Que ya luego no tuvo el aire que yo hubiera querido, pero vimos entrevistas con Dalai Lama, con Lej Valesa, con muchos grandes personajes. ¿Y en China cómo te va? ¿Cómo te ven los Juegos Olímpicos? ¿Ahí todavía no conoces a Sara, ni estás noviando? No, 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 ahí todavía no. En China me va muy bien, son los Juegos Olímpicos que yo cierro muy satisfecho. Los termino así como había pasado con Atenas, que me fui a Alemania. Los termino viajando a Sudáfrica. De hecho, me acuerdo que yo estoy en Sudáfrica grabando, cuando me ponen el celular la narración de la medalla de María del Rosario Espinosa en Beijing, porque yo ya estaba grabando para la siguiente cobertura, ¿no? Y yo disfruté muchísimo lo de Beijing. Ya fue otra manera de aproximarme a la cobertura. Me gustó mucho la cultura china, me gustó mucho la manera en la que pude entrar en la cultura china, gracias al idioma. Después nos vamos a Sudáfrica. Es correcto, nos vamos a Sudáfrica. Yo regresando conozco a la que soy mi esposa. Estamos de novios todo el porno. Voy y vengo, tengo viajes por todos lados y regreso. Y finalmente me caso y me mudo con ella a Sudáfrica. La corresponsalía, vas a acordar que la empezó Mauricio Imay. Ya después llego yo y ya me instalo en Johannesburgo. Yo reanudo esa corresponsalía que había empezado Mauricio y ya me sigo yo hasta el Mundial. Hablando Zulu en ese momento. Tomé las clases de Zulu, ¿te acuerdas? ¿Te casaste entonces en el 2000? En 2009. 9, ok. ¿Y mandarín lo dominaste? Yo llegué a hablar mandarín perfecto. Llegué a escribir muchos caracteres. La verdad es que se me han ido perdiendo por no practicarlos, pero sí. Háganme el, ya saben qué favor, si no estamos hablando con una persona que tiene una cabeza distinta. Bueno, Sudáfrica, ¿cómo te ve en Sudáfrica en el Mundial? Fue un proceso que me ayudó mucho el idioma, porque para tener profundidad de las historias, yo no hubiera podido entrar a los townships, estos guetos donde segregaban a las mayorías negras durante el régimen segregacionista del apartheid. Yo no hubiera podido entrar ahí si no hubiera sido por esto. Los blancos no ponen pie ahí. Y yo llegaba hablando en Zulu y me recibían con un abrazo y me regalaban las cervezas. Y entonces podía grabar lo que yo quería de la cultura africana, ¿no? Porque es muy peculiar, Johannesburgo. Tú puedes dormir en Europa, estando en uno de los barrios blancos, como Santon, y trabajar en África manejando cinco kilómetros. Son dos mundos que se dan la espalda y que ni se voltean a ver. Y los reportajes, evidentemente, del África genuina, estaban en esos townships. ¿Y qué decía Sara de vivir en Sudáfrica? Le costó trabajo. Porque todos nuestros amigos sudafricanos blancos decían que todo era un peligro, que no se saliera de la casa, que cómo iba yo a esos townships, que estábamos expuestos a la peor de las criminalidades. Y ella estaba muy chavita, estaba recién casada y le costó mucho trabajo, pero se la rifó conmigo, ¿no? Se la jugó conmigo y terminó por terminar tan adicta a los viajes como yo. Ya luego tú, cuando querías que yo me animara a viajar a otro lado, le decías a ella en vez de a mí. Claro, mi querido Beto. ¿Quién manda en este mundo? Siempre. O sea, ya teníamos que empezar a negociar con Sara todos los detalles y empezar a convencerla extraordinaria a tu mujer, lindísima persona. ¿Cuántos años tenía ahí Sara? Que ya tenía 25 años. Termina el Mundial de Sudáfrica y ya supongo que también, o sea, tienen muy poco de casados, pero ¿no empieza ahí un poco el gusanito de ya echar raíces largas en México? Para ella no. Ella me decía todo el tiempo, yo estoy para Londres, viene Londres 2012, yo estoy para Londres. Obviamente termina Sudáfrica con mi enlace desde Londres de cara a los siguientes olímpicos. Y yo ya no estaba muy convencido, porque yo en ese momento ya no sabía si tenía mucho sentido para el crecimiento de mi carrera seguir brincando de país en país. Entendía la marca que yo tenía la fortuna de que habíamos generado juntos, no solamente yo, Javier. Pero yo no sabía si me convenía seguir de un lado a otro. Entonces, por ahí fueron momentos que yo no estaba tan seguro hasta que sí terminé yéndome otra vez a Londres. Creo que es en tu lista de ciudades después de Atenas, creo que es la segunda, ¿no? Yo me acuerdo que decías... Muy posiblemente. Me quedé enamorado de Londres, lo vivimos con intensidad brutal. Lo que da la cultura popular británica es espectacular. Entrevistas que hicimos con muchos rockeros como Peter Gabriel, con John Paul Jones de Zeppelin, con Nick Mason de Pink Floyd, con bandas como Musso como King, con Madonna que pasa buena parte del año allá en Londres. Y eso le dio a la corresponsabilidad un ancho muy particular, ¿no? Y una conexión con audiencias que normalmente no están tan clavadas en el deporte. ¿Cuál es el personaje que entrevistaste que tiene mayor dimensión en cuanto a un sitio en la historia para ti? Es difícil ponerlo así, pero yo creo que lo de Dalai Lama, siendo que venía a los Olímpicos en Beijing y siendo que dijo sus deseos para unos Olímpicos y que habló de deporte en su infancia, tuvo una magnitud muy especial. Ya luego depende de cada rubro, ¿no? Pensemos en Rusia, pues Miguel Gorbachov, la Unión Soviética, tiene una gran magnitud. Oleg Valesa, pues él mismo fue el que craqueleó al comunismo en ese momento con el movimiento Solidarnos con Solidaridad. O gente del cine como George Clooney, que también tiene una relevancia muy grande, ¿no? Depende de qué rubro me digas, pero sí pensaría yo que probablemente pues el Dalai estaría en esa lista. Oye Beto, y hasta ahora vamos haciendo escalas porque quería que llegáramos a Londres, ¿no? Que después, digamos que la parte exótica empieza un poco a pasar, ¿no? Es decir, o la parte menos común en relación a nuestra cultura, ¿no? Porque pasaste, pues, por China, por Japón, por Sudáfrica, por Grecia. Pero Londres tiene los mejores restaurantes del mundo y todo tipo de comida. Hasta ese momento, hasta que llegas a Londres, ¿qué es lo más exótico que comiste en tu vida de migrante de la cámara? A ver, insectos los que tú me digas, ¿no? Que sobre todo hay que insistir que cuando son fritos todo sabe a lo mismo, todo sabe a chicharrón con aceite, ¿no? No cambia mucho el insecto que te den. ¿Te acordarás de algún programa en Beijing 2008 que Monserrat Oliver trajo al estudio sangre que sacan del cuerno de un ciervo, de un antílope, y la mezclan con un aguardiente de arroz tipo saque? Y pues yo un contralobí me lo tomé porque yo había probado eso en algún viaje, no estoy seguro si en Kenia, en algún momento, ¿no? Esa mezcla que hacen. Sí, ahorita lo dices y suena rarísimo, pero sí, fui probando cualquier cosa. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!